El cielo azul, el cielo lo vea ¡Vamos! ¡Viva! Quisiera estar ahora para vivir más contento Para vivir más contento Pues está muy bonita la feria, como ningún presidente está muy buena ahora La mejor feria de la región brailesca y de Chiapas ¡Felicidades! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Qué bueno! ¿Dónde está ese amor? ¿Qué te darán de escena? ¿Qué te darán de escena? ¿Qué te darán de escena? Es gratis, los masivos de los artistas son gratis Esta feria es la feria de ferias de la frailesca Vamos a seguir trabajando para que el próximo año sea mejor que esta Mi primer amor ¡Qué bendición tenerte aún en mi vida! Gracias por tu amor Eres un ángel que bajo del cielo Eres mi vida lo que más deseo Es la vida y la vida del amor Humíllate Dime que no vales nada que tu mundo he sido yo Dime que te sientes sola y que te mueres de dolor Que no iré a estar así y necesitar de mi amor Humíllate ¡Gracias! ビ